Entonces, en un día se produce una mafianación que tiene una efectividad sobre el vino de 20 días, pero que no tiene trastorno del tiempo ahí en el depósito. Bueno, toda esa serie de cosas han hecho que yo intente hacer un vino que tenga de todo, que tenga un buen aroma, un buen sabor, que la marina esté presente, que tenga de todo pero que no sobresalga nada y que a la hora de beberlo sea un vino suave, a la vez potente, fino, a la vez antiguo, en fin, una serie de cosas que tiene que tener un vino. Un vino tiene que ser rico, aromáticamente, que no tenga ningún defecto y cada vez, pues, impite a beber. Y eso, creo que nosotros, en el ramí de la multa, muchos años lo vamos consiguiendo. Otros no, pues porque o cometemos fallos nosotros o cometemos fallos de tiempo. Y claro, con el tiempo nos vamos a luchar, ¿no? Esta es una añada muy buena, la 2005, creo que es 2005 el lunes. Es una añada muy buena porque fue una añada que no me faltó de nada. Veníamos de una añada anterior, que todo el mundo ha dicho que era la mejor, yo no estoy tan de acuerdo, pero como me han dado muy buenas calificaciones, tanto en el remite con el gran reserva y tal, no voy a discutir lo que digan los que han dado los vinos, porque no me conviene, pero en el 2005, entre otras cosas, es el que vamos a vender a partir de ahora, creo que es el mejor poder público. Bueno, pues tan solo 10 segundos para agradecerles en nombre de la empresa forlada de Hugo Vino, su presencia, su asistencia a esta cata, y por supuesto a los 5 maestros que nos han acompañado. A todos, muchas gracias, y ahora que como despedida, nuestro aplauso para los 5.